Perfecto, bueno, ahora ya sabiendo que está la imagen y el sonido correcto, vamos a dar inicios y agradecer la confirmación por parte de los asistentes para así saber que está todo correcto. Pero bueno, como les indicaba, en este webinar lo que vamos a ver es tanto el máster en continuidad de negocio como también otros programas con los que contamos en EALDE acerca de este área, acerca del área en continuidad de negocio. Primeramente, lo que voy a hablarles un poco es acerca de nosotros, ya que sí he visto asistentes en el webinar que, bueno, nos conocen y sin embargo ha habido unos cuantos que, bueno, este es el primer contacto, además indicaban que mantienen con la escuela. Entonces, pues voy a empezar hablando un poquito acerca de nosotros y de cómo son las clases, bueno, en definitiva, para que nos puedan conocer un poquito más. Bueno, nosotros somos una escuela de administración, liderazgo, dirección y emprendimiento y estamos situados en Madrid, Madrid, España, evidentemente. Estamos especializados en lo que es la formación online desde el año 2009, es decir, contamos ya con más de una década de trayectoria de especialización en formación 100% online. Nuestra formación, en cualquiera de los programas, siempre es 100% en español. Esto unido a nuestro método y también, pues bueno, a la alta calidad educativa que impartimos en la escuela, hace que contemos con alumnado tanto aquí en España como, pues bueno, en otros países de Europa, Alemania, Inglaterra, incluso, bueno, fuera en Emiratos, incluso en Australia y también, lógicamente, en, pues muchísimos países de Latinoamérica. La verdad que, bueno, en EALDE, desde ya muchos años, tenemos una gran proyección internacional. También, un punto que la verdad nos define bastante para aquellos asistentes que se desarrollen dentro del área de proyectos, pues me imagino que les sonará más. En EALDE somos centro-REP, somos proveedor de educación registrado del PMI, vamos, del Project Management Institute, aquí en España. De hecho, pertenecemos al capítulo de Madrid. La verdad que, bueno, el alumno tiene diferentes motivos a la hora de elegir EALDE para cursar un estudio de posgrado. La verdad que el objetivo de EALDE siempre han habido, pues, tres objetivos bastante claros. El primero es construir a ese hombre o a esa mujer de empresa, ya que, precisamente, nuestro perfil de alumno compatibiliza el estudio con el trabajo y lo que quiere es estar actualizado, estar a la vanguardia, tanto dentro del campo educativo como también, pues, de todas esas herramientas de aplicación dentro del ámbito empresarial. ¿Esto cómo se consigue? Pues, evidentemente, con un estudio a través de herramientas, normativas, metodologías, punteras, y, sobre todo, de aplicación a nivel internacional. Otro de los puntos que, la verdad, bueno, han sido también siempre la base de EALDE es, precisamente, el alto grado de satisfacción que tienen nuestros alumnos. De hecho, pues, bueno, una trayectoria como la nuestra de especialización en formación online no sería posible si no fuera, pues, por la alta calidad educativa que impartimos en la escuela ligado al alto grado de satisfacción que tienen nuestros alumnos. Esto viene tanto por contenidos, viene por apoyo, por parte de los tutores, también, por supuesto, de los docentes, etcétera. A nuestros, nosotros, a nuestros alumnos, aparte de lo que es la formación en posgrado, la verdad que siempre damos la opción de poder ampliar un poquito el conocimiento, perfeccionar determinadas técnicas, herramientas, y esto lo hacemos a través de dos cursos que son opcionales. Uno de ellos es un curso en idiomas, un curso de inglés, que se realiza directamente con Oxford University Press. Y también nuestros alumnos tienen acceso a un servicio de orientación ejecutiva. Este es un curso de cuatro semanas de duración, en el cual nuestra coach lo que ayuda al alumno es a poder perfilar y potenciar su posicionamiento, tanto a nivel digital, que, bueno, como todos sabemos, es fundamental hoy en día, y también a poder, pues, bueno, potenciar un poco todos esos conocimientos, herramientas adquiridos en el estudio y poder ayudar a ese posicionamiento que también muchas veces, pues, es necesario dentro de la empresa o el organismo en el que nos desarrollamos. Nosotros, como institución educativa, por supuesto, mantenemos diferentes acuerdos a nivel nacional e internacional, por supuesto, con otras instituciones. Vamos a ver un poquito, pues, las alianzas que mantenemos a nivel nacional. Una de ellas, por ejemplo, es con la UCAM, con la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Para aquellos asistentes al webinar que no les suene mucho, les he dejado en la diapositiva el enlace de la propia página, para que, bueno, si la conocen, que puedan conocerla mejor, sin indicar que, bueno, es una de las universidades privadas a nivel nacional de mayor reconocimiento y también de mayor reconocimiento internacional. También pertenecemos a AEN, que es la Asociación Española de Escuelas de Negocio. Y, bueno, ya sabiendo un poquito de nuestras fronteras, como les indicaba anteriormente, somos CentroREP, estamos acreditados por el PMI. Y también, dentro del área de Compliance, nosotros somos Centro Acreditado por la World Compliance Association. También pertenecemos al ICD, que es el International Council for Open and Distance Education. Y, a nivel Latinoamérica, pertenecemos a BALAS, que, bueno, para aquellos que no les suene, es The Business Association of Latin American Studies, es decir, la Asociación de Negocios en Estudios de Latinoamérica. Este sería, un poco, un breve resumen de algunas de las colaboraciones y acuerdos que mantenemos, tanto a nivel nacional como internacional. Un punto que, bueno, como les he indicado anteriormente, nos define como institución educativa, es precisamente el alto grado de satisfacción de nuestros alumnos. Esto, pues, viene avalado, no solamente lo digamos nosotros, sino que el año pasado, por ejemplo, obtuvimos también el, de nuevo, el sello cum laude, que otorga el magister. Este viene otorgado tanto por los exalumnos como por los propios alumnos. Un poquito para que vean también, pues, las evidencias y un poquito, pues, también los reconocimientos que obtenemos, tanto, pues, a nivel internacional con nuestros acuerdos, como también, pues, a través de otras páginas de estudio. Nuestros docentes, que de hecho es una de las ventajas con las que contamos en la escuela, combinan la trayectoria empresarial y académica. Este, la verdad, que es un punto muy importante, ya que, como les indicaba, nuestro perfil de alumno, pues, combina el trabajo con el estudio, cuenta ya con una sólida trayectoria laboral y nuestro aprendizaje realmente es eminentemente práctico. Resulta fundamental este punto dentro de nuestros docentes, ya que, bueno, cuentan con experiencia dentro de grandes multinacionales. De hecho, quería, en esta diapositiva, mostrarles algunos ejemplos, como son, pues, bueno, Agers, que todos conocemos, al igual que Repsol, CaixaBank, el Banco Santander o también BVA. El alumno mantiene contacto directo con los docentes a través de dos vías, bien a través del foro de debate donde se desarrolla la clase, que ahora profundizaremos también un poco en cómo es el método de estudio y también de cómo es el desarrollo de las propias clases. Y también tiene el alumno contacto con el docente a través del foro de dudas de manera personalizada e individualizada. De hecho, bueno, es ya contacto privado directamente con el docente. Resulta fundamental, la verdad, la cercanía que nuestros alumnos tienen con los docentes precisamente por el estudio online. Es decir, el poder resolver cualquier duda, el poder ampliar la información en cualquier momento, pues, la verdad, que es un punto siempre bastante interesante y, bueno, más teniendo en cuenta hoy en día que todos queremos optimizar un poquito el tiempo y poder aprovecharlo realmente. Quería enseñarles también un breve ejemplo acerca de nuestros docentes. Bueno, no puedo enseñarles todos los docentes que conforman la escuela porque si no el webinar se alargaría demasiado, pero sí quería enseñarles un poco, pues, cuáles son los diferentes coordinadores de las distintas áreas de especialización con las que contamos en la escuela. Que así, pues, bueno, pueden ver un ejemplo. Lo tienen en esta diapositiva, de hecho, y también así hacerse una idea. Dentro del área de riesgos, que, bueno, veremos también a lo largo del webinar, el coordinador es Sergio Simón, me imagino que muchísimos de ustedes le conocerán sobradamente, ya que cuenta con más de 15 años de trayectoria como consultor en Risk Management. Dentro del área de Administración y Dirección de Empresas, el coordinador es don Ramón Martín Duarte, que es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Sevilla. Y en el área de proyectos, también, bueno, aquellos asistentes que se desarrollen en este área, me imagino que también conocerán a Luis Paredes, ya que, bueno, aparte de ser ingeniero industrial, cuenta también con las certificaciones PMP, etc., como se supondrán, al ser nosotros centro-REP. En el área de Compliance, dentro del área de cumplimiento, el coordinador es Fidel Eduardo Gómez, que, de hecho, pues, realizó el máster en Gestión del Riesgo con especialización en Fraude y Blanqueo, aquí en la escuela. Y, aparte, cuenta con la especialización en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales en México. Dentro del área de Marketing, el coordinador es José Noblejas, que, bueno, además de ser licenciado en Comunicación Audiovisual, por supuesto, cuenta tanto con el programa ejecutivo en Marketing Digital como, por supuesto, es experto en Social Media Management. Este sería un poquito un breve ejemplo de los distintos coordinadores de área con los que contamos en la escuela. A continuación, vamos a ver un poquito cómo es el método de estudio y seguiremos hablando acerca de cómo son las dinámicas de clases, ya que, bueno, si es cierto, como les indicaba al inicio del webinar, que nosotros tenemos, pues, tanto alumnos a nivel nacional o en nuestro mismo uso horario aquí en Europa, como en Australia o Latinoamérica. Entonces, pues, bueno, esto ahora les explicaré acerca de cómo salvar estas diferencias horarias. Nosotros en la escuela seguimos la metodología del caso, el método de Harvard, que es donde el alumno siempre va a aprender a través de casos reales. Por ello, les indicaba también que nuestro aprendizaje es eminentemente práctico. Nuestro alumno va a aprender a través del contagio de habilidades dentro del foro de debate donde se imparte la clase. ¿A qué nos queremos referir con contagio de habilidades? Realmente, el alumno no va a aprender solo del docente, como suele ser, pues, un poco el método más tradicional o, bueno, más bien el método al que todos estamos un poquito más acostumbrados. Sino que, además, el alumno va a aprender también a través del desarrollo del propio caso y también del resto de los compañeros, del resto de alumnos con los que compartimos clase. El docente expone un caso dentro del foro de debate y los alumnos lo van desarrollando. La variedad de perfiles y de profesionales dentro de las clases, la verdad, que hace que este método sea muy dinámico y, sobre todo, muy educativo, muy enriquecedor. Precisamente, vamos a compartir clase con profesionales de otras culturas, de otros ámbitos profesionales. Entonces, vamos a ver cómo distintas opiniones profesionales de distintas áreas van desarrollando exactamente el mismo caso que nosotros y viendo, pues, cómo un mismo caso tiene los diferentes puntos de vista, aprendiendo de ello, el docente guiando la clase y dando el desarrollo al caso. Por ello, les indicaba que, al final, nuestro aprendizaje es eminentemente práctico y, sobre todo, fomenta mucho el dinamismo. Las principales ventajas que conlleva nuestra metodología, aparte de poder aprender, del poder acceder a una formación, la verdad, bastante a la vanguardia, es también muy cómoda para el alumno, precisamente porque no hay una rigidez de horarios. Voy a explicarles un poquito acerca de este punto, ya que, como les estaba indicando, el desarrollo de las clases se sitúa en el campus virtual. Las clases tienen una duración semanal, duran una semana completa y el alumno, bueno, indicarles que van, de hecho, de viernes a viernes y de media, el alumno tiene que invertir unas 7-8 horas a la semana, aproximadamente, para los programas que vamos a ver en este webinar, para poder desarrollar las clases, para poder sacar lo que es la clase adelante. Como les indico, con la gran ventaja, que no hay horario establecido. El foro de debate se encuentra activo las 24 horas y la clase dura una semana completa. Todo queda grabado y reflejado dentro del propio foro. Por lo que, al contar con las 24 horas y el alumno disponer de una semana completa para poder desarrollar la clase, por ello les indicaba que pueden invertir el tiempo completamente nuestros alumnos, invierten el tiempo libre de horarios. Lo cual es muy cómodo para poder compatibilizarlo con cualquier situación profesional, personal, lo que el alumno necesite realmente. De hecho, dentro de la optimización de tiempos de estudio, un punto fundamental es el no tener que acudir a otras fuentes de consulta. Es decir, todo el material necesario se encuentra disponible y descargable dentro del propio campus virtual. Esto es muy útil porque, bueno, así el alumno se está garantizando la veracidad de la información y, además, también estamos optimizando realmente el tiempo. Realmente es otro de los puntos también bastante importantes a la hora de la optimización del tiempo. Como les indicaba anteriormente, cada alumno cuenta de manera privada con un foro de dudas, donde ahí no solamente va a tener el contacto directo con el docente, que les indicaba al inicio, sino que contará también, por supuesto, con un tutor o una tutora que va a ir acompañando y guiando a lo largo de estos 12 meses que duran los programas que vamos a ver. De hecho, en este webinar, a continuación ya profundizaremos un poquito más en ello. Entonces, pues, bueno, la verdad que resulta fundamental también esta ayuda, esta guía en el estudio cuando se trata de formación online. Uno de los puntos también que, bueno, la verdad que nuestros alumnos también suelen demandar bastante es acerca de la semana presencial. Nosotros desde hace ya muchos años realizamos una semana presencial la cual hacemos aquí en Madrid, por supuesto, la cual se indica que es opcional. En ella se realizan masterclass presenciales, hacemos networking con multinacionales con las que colaboramos, ponencias de expertos y se celebra la gala de graduación. Avisamos a todos nuestros alumnos con un mínimo de seis meses de antelación. Pues, bueno, como les digo, tenemos una importante proyección internacional. Entonces, para aquellos alumnos que se encuentren un poquito más lejos y que quieran venir, que puedan organizarse y acudir. Sí, como les digo, es opcional, no cuenta para nota, pero es una muy gran experiencia, ya no solo por tener la oportunidad de poder conocer a los docentes y de profundizar en conocimiento, sino también para ampliar la red de contactos profesionales, lo cual, pues, bueno, estarán de acuerdo conmigo en que eso también siempre es bastante útil. El inicio de la siguiente convocatoria, pues, bueno, ya lo tenemos disponible. De hecho, la siguiente convocatoria empieza en julio y, bueno, el plazo de matriculación por supuesto ya está abierto. Si, bueno, intuyo, sabrán. Por si acaso, les indico, las plazas para cada uno de nuestros programas son limitadas. De hecho, en esta última convocatoria contamos con 10 nuevos programas formativos. Ya que, bueno, como les indicaba al inicio del webinar, en el ALDE, pues, no sé, es súper importante estar a la vanguardia en el campo educativo. Y, precisamente por ello, nosotros, aparte de actualizar y revisar todos los contenidos cara a los programas con los que ya contamos, sino que también, viendo las necesidades del mercado laboral, nos encargamos de crear formación especializada, pues, en las ramas de interés que, realmente, hoy las empresas, valga la redundancia, están demandando. Por supuesto, como les indicaba, nuestros programas son 100% online. Y, bueno, también indicarles que contamos con un programa de becas propio. De hecho, al finalizar el webinar, profundizaremos un poco ya no solo en el programa de becas, sino también en cómo poder tener acceso a nuestro proceso de selección y admisión. Como sabrán, supuesto, al mostrarles la diapositiva con los distintos coordinadores de área, en el ALDE contamos con diferentes áreas de especialización. Por supuesto, riesgos es una de ellos, al igual que proyectos, como sabrán, supuesto, y compliance a través de los acuerdos nacionales e internacionales que mantenemos, pero también en riesgos digitales y ciberseguridad, que, de hecho, veremos también en este webinar, al igual que también en administración, dirección de empresas o finanzas, etcétera, todo el campo, pues, que este marco conlleva. Estas son las distintas áreas de especialización con las que contamos en el ALDE. Bueno, hoy en día, la verdad que todos hemos visto un poquito, pues, con la situación que hace ya más de un año estamos teniendo a nivel internacional cómo las empresas, el mercado laboral realmente, además, tanto, bueno, digo, me hablo, yo hablo de empresas, pero a nivel tanto privado como público también, demandan profesionales especializados y, de hecho, pues, uno de los puntos, yo creo, de inflexión que todos hemos tenido con el teletrabajo ha sido, pues, el precisamente ese tiempo que podemos optimizar cómo poder utilizarlo. Realmente, pues, bueno, sí es cierto que hay muchísimos profesionales que han decidido optimizar el tiempo y actualizarse, formarse, o, bueno, yo me imagino que a muchos de los asistentes, al igual que, bueno, a mucha gente les habrá pasado que queremos estudiar, pero precisamente lo que nos falta muchas veces es tiempo para poder hacerlo. Realmente, pues, la situación que por desgracia tenemos sí ha optimizado los tiempos para poder invertirlos, pues, al final en provecho personal, ya que, bueno, la actualización y el estudio pues estarán de acuerdo en que siempre es una mejora tanto personal como es, pues, aplicable 100% a lo profesional y también, pues, ha ayudado a que muchos profesionales que precisamente no querían dar inicio en estudio online, un poco, pues, con esa visión más tradicional, pues, realmente, desde hace un año no hay otra opción de estudio que no sea en la modalidad online y, bueno, sí, la verdad, es una muy buena oportunidad para poder sacarle un buen rendimiento a ese tiempo y, bueno, nosotros, al igual que muchas otras escuelas de negocio, también damos bastantes facilidades a la hora de si el alumno quiere dar inicio a sus estudios pues de apoyo, por supuesto. Vamos a pasar a ver un poquito vamos el tema del webinar, vamos a pasar a ver tanto lo que es continuidad de negocio como el cómo poder aplicarlo y los distintos máster de aplicación dentro del área de continuidad de negocio. Cuando una empresa solicita o un cargo de trabajo solicita continuidad de negocio o, bueno, un gerente de un CEO de su propia empresa necesita formarse en este área, ¿a qué nos queremos referir realmente con ese gran concepto que implica continuidad de negocio y que, bueno, además, en el último año se ha disparado? Realmente, la continuidad de negocio lo que implica son todos aquellos riesgos que tiene una empresa pero que no van asociados directamente, que no están provocados directamente a la empresa. Es decir, dando una explicación un poquito más simple de todos aquellos riesgos ajenos a la empresa, es decir, todos esos eventos disfrutivos, todas las contingencias que pueden azotar a una empresa sin tener nada que ver directamente. Por ejemplo, el claro ejemplo de uno de estos riesgos es la pandemia que tenemos desde hace algo más de un año que hablábamos anteriormente y, de hecho, este punto ha sido uno de los puntos de inflexión tanto en corporaciones privadas como en entes a nivel público ya que ha dejado al descubierto realmente también muchas carencias de entidades público-privadas dentro de este área como son, pues, bueno, tanto riesgos digitales que, de hecho, veremos un poquito más adelante, tampoco quiero profundizar en este área porque profundizaremos más adelante, pero, bueno, sí es cierto que ha dejado en evidencia la carencia de profesionales especializados dentro de este área y sí se piden profesionales formados que puedan tener el control, que controlen tanto las herramientas, metodologías dentro de la propia, vamos, dentro de continuidad de negocio. Nosotros lo que vamos a ver a continuación es un poco, pues, esas herramientas y a través de qué tipo de métodos damos al alumno todas las claves para poder gestionarlo. Realmente, como les hablaba, las razones para formarse en continuidad de negocio han quedado en el último año más que patentes. Sí que es verdad que era un sector que venía con una fuerte demanda de profesionales, pero, bueno, todos hemos visto que en el último año ha habido un auge muy, muy grande, ya que precisamente unido a lo que es la crisis social que provoca una pandemia, ha venido unido también a una crisis económica. Realmente, pues, las empresas necesitan profesionales capacitados y preparados para poder controlar los impactos externos que provoca una crisis económica, financiera, etcétera. Esto, por supuesto, siempre lo vamos a ver, de hecho, ya en esta diapositiva les he incluido también, de hecho, la ISO 22301, que es una de las de continuidad de negocio. Vamos a ver cómo las incorporamos, de hecho, en los programas y, bueno, la demanda de profesionales en este ámbito ha hecho que precisamente las remuneraciones que están dando las empresas o los organismos públicos de profesionales especializados en este área sea bastante, bastante alto, nivelándose incluso con otros cargos de auditoría, de gerencia, etcétera, más tradicionales. Vamos a partir del máster en continuidad de negocio. ¿Qué es lo que vamos a ver en el máster en continuidad de negocio? Aquí vamos a combinar un poquito lo que es los contenidos, es decir, vamos a ver una serie de asignaturas troncales que componen el máster en gestión del riesgo, ya que le vamos a dar al alumno una visión global del riesgo, vamos a hacerlo siempre bajo el amparo de la ISO 31000, por supuesto, y lo que vamos a ver también es la gestión del riesgo dentro de las organizaciones. De hecho, vamos a formar tanto al alumno en el riesgo organizacional, como también damos la formación integral dentro de la continuidad de negocio, como a través de análisis de impacto en el negocio, veremos toda la parte de estadística, es decir, cómo podemos utilizar la estadística un poco más tradicional y también nuevas técnicas para el análisis de los riesgos disruptivos y, bueno, por supuesto, veremos también el estándar BCI. Dentro del máster en continuidad de negocio, vamos a ver también todas las normativas, vamos, las principales, las que destacan, todas las principales normativas relacionadas con continuidad de negocio y también todos los fundamentos de este tipo de sistemas. De hecho, este máster es único en español, es, bueno, por supuesto, es exclusivo de ALDE. ¿Por qué? Pues precisamente porque al alumno a través de la, ya no solo las herramientas en base a normativas de aplicación internacional, sino a través de distintas metodologías, lo que le damos al alumno es ese pensamiento basado en riesgo que al final es uno de los puntos fundamentales y que aborda mucho más que lo que estamos viendo de la parte teórica a través de normativas, etcétera. ¿A quién va dirigido? Pues yo me imagino que algunos de los asistentes preguntarán, bueno, este área también un poco tan, ya no nueva, pero bueno, tan demandada a día de hoy, ¿realmente a qué tipo de profesionales va dirigido? Bueno, por supuesto, tanto al área de auditoría, consulta, etcétera, sobre todo, pues bueno, auditorios internos y también la verdad que hay una gran demanda de profesionales que cuentan ya con una trayectoria de gerencia, pero sin embargo necesitan actualizar contenidos dentro de sus funciones, es decir, hemos visto como la continuidad de negocio a lo largo de estos últimos años se ha incluido de manera bastante notable dentro de organizaciones como les indicaba, público-privadas y la verdad que bueno, si es un perfil que tiene una altísima demanda de cargos directivos enfocados en el conocimiento y la especialización dentro del área de continuidad de negocio. No obstante, en la diapositiva pues bueno, tienen también un breve resumen como han podido ver de los distintos profesionales, ya que bueno, también tenemos aquellos profesionales que lo que quieren es dar un poquito ese salto tanto, sobre todo, cualitativo o poder enfocarse en otras áreas dentro de la empresa, etc. Quería enseñarles un poco lo que es el esquema del máster en gestión del riesgo y continuidad de negocio. Aquí, esto no son las clases sino que son los módulos de estudio, los cursos. Les voy a enseñar los módulos de estudio de los diferentes programas, no es el temario completo, evidentemente, porque si no se alargaría muchísimo el webinar, pero sí quería enseñarles un poco acerca de cuáles serían los cursos a tratar dentro del máster. Como pueden observar, el aprendizaje es increchendo. Eso también es un punto que la verdad en EALDE nos diferencia bastante, ya que nuestra formación va enfocada tanto para aquel profesional que cuenta con una amplia experiencia dentro del área como aquel profesional que necesita formarse dentro del área bien por un nuevo cargo laboral, un ascenso, el motivo que sea. Es por ello que es adaptado prácticamente a todos los niveles, desde el más junior al más senior. Como pueden comprobar en los módulos de estudio, vamos a empezar viendo lo que es la introducción a la gestión del riesgo. Esto lo vamos a ver ya de manera general, al igual que el segundo punto, con los conceptos generales dentro de gestión del riesgo. seguiremos viendo los procesos de evaluación y tanto en el cuarto, el quinto y el sexto módulo vamos a focalizar en lo que es la continuidad de negocio. Es decir, empezaremos de la misma manera viendo la introducción en continuidad de negocio, siguiendo por el plan y en el sexto módulo vamos a ver los principales daños que derivan los riesgos disruptivos. El séptimo y el octavo módulo volvemos con la visión general en riesgos donde lo que vamos a ver son las técnicas de identificación del riesgo clásicas y en el octavo las técnicas de análisis y valoración. El último módulo de estudio como pueden observar es el TFM, el trabajo de fin de máster. Bueno, recalcar tanto este programa como el resto de programas que vamos a ver en el webinar todos conllevan una duración de 12 meses, todos duran un año completo. En todos el último módulo de estudio siempre va a ser el TFM. Para el desarrollo del módulo se cuenta siempre con las últimas cuatro semanas ya que siempre es el último mes y por supuesto se dispone del apoyo, la guía y la ayuda del tutor o tutora asignado. Este sería un poquito el esquema acerca del máster en gestión del riesgo y continuidad de negocio. Ahora vamos a cambiar de área siguiendo la línea de continuidad de negocio por supuesto pero vamos a pasar al máster en riesgos digitales, ciberseguridad y continuidad de negocio. Aquí vamos a dividir de hecho para que puedan hacerse un poquito cómo sería el esquema vamos a dividir el aprendizaje en tres bloques. Primeramente vamos a enseñarle al alumno lo que vamos a ver son las normativas vamos a ver tanto la ISO 31000 la 27001 y la 22301 sobre todo seguridad de la información etc. El segundo bloque es ya una especialización es decir una especialización en gestión del riesgo aplicado a tecnología vamos a decir a nuestras tecnologías de hecho vamos a ver tanto cloud computing big data tecnología móvil todo el campo de las fintech inteligencia artificial también se incluye por supuesto y el y el cuarto vamos a decir el tercer perdón iba a decir cuarto el tercer bloque ya entraríamos a ver lo que es en exclusiva el área de continuidad de negocio donde vamos a unir también pues un poco los mismos bloques los tres bloques que hemos visto anteriormente en el con la introducción etc. en el máster en gestión de riesgo y continuidad de negocio es decir en el máster en riesgos digitales ciberseguridad de continuidad de negocio mezclamos pues un poco estos tres bloques que les he indicado para que así el alumno una vez finalice no solamente se encuentre capacitado y titulado para poder gestionar pues tanto ciberseguridad etc. sino para poder incorporar también un plan de continuidad de negocio dentro de riesgos digitales dentro de ciberseguridad etc. es decir vamos a ver también pues a través de la ISO 22301 cómo poder tener en cuenta y poder gestionar todos esos impactos como pueden ser pues hackeos etc. bueno de hecho a lo largo de este último año hemos visto pues como tanto empresas como instituciones públicas aquí en España y a nivel de Europa ha habido determinados problemas también con el tema de la ciberseguridad entonces bueno todo ello sí que se aborda dentro del máster a continuación tienen el esquema es decir vamos a aquí tienen los módulos vamos a ver cómo son los módulos de estudio dentro de riesgos digitales de ciberseguridad y continuidad de negocio vamos a empezar de la misma manera el aprendizaje siempre sin crescendo es decir vamos a ver primeramente lo que son los fundamentos en gestión del riesgo nos vamos a basar como les indicaba en lo que es la ISO 31.000 seguiremos con la seguridad de la información en base a la 27.001 y en el tercer módulo ya entramos en ciberseguridad en el cuarto la normativa en ciberseguridad y compliance también de hecho incluimos no solo indicaba en el área positiva anterior cierto pero también incluimos el área de cumplimiento dentro de ciberseguridad en el quinto veremos los riesgos en cloud computing que les indicaba anteriormente al igual que riesgos de las acciones en data inteligencia artificial en el séptimo los riesgos en tecnología móvil y también el campo de fintech en el punto número 8 en el noveno entramos en lo que es la introducción a continuidad de negocio y en el décimo tenemos el plan de continuidad de negocio y el cómo poder asociarlo y aplicarlo también dentro del área de riesgos digitales y ciberseguridad culminaríamos con el TFM que bueno como les indicaba anteriormente siempre va a ser el último de nuestro vamos a el último módulo de estudio en cualquiera de nuestros programas como les indicaba cualquiera de los programas que hemos visto con enfoque en continuidad de negocio tienen una duración de un año son 12 meses y bueno como les claro es que este punto si les indiqué un poquito al inicio que me adelanté pero la duración de las clases semanal y de inversión son unas 7 8 horas realmente a la semana para poder sacar la clase adelante de hecho bueno para aquellos asistentes que se han incorporado un poquito más tarde que vi que algunos incorporó así también pues resolvemos esa duda vamos a pasar a ver un poco un tema que desde que lo mostré anteriormente algunos de ustedes si me habían preguntado y es acerca de las ayudas al estudio nosotros como institución educativa pues contamos con ayudas al estudio las cuales pues bueno tenemos tenemos becas disponibles para diferentes países estas becas pueden llegar a cubrir incluso hasta el 30% de los importes y por supuesto contamos con facilidades de pago a los alumnos eso a qué nos referimos porque además este punto también hablé anteriormente de él con facilidades de pago nos referimos a que si el alumno no puede realizar un abono único del programa pues bueno no hay ningún problema ya que contamos también con distintos tipos de financiaciones y el alumno puede elegir la que mejor se adapte además las financiaciones siempre son directamente con nosotros es con la escuela no tenemos intermediarios ni nada vale otra de las dudas que había visto que además anteriormente se me habían realizado a través del chat y bueno no había resuelto porque tenía ya la diapositiva y la explicación preparada en una de las diapositivas les había indicado que para poder acceder es necesario realizar un proceso de selección tanto para acceder a nuestro programa cualquiera realmente de nuestros programas como también para poder acceder a nuestro plan de becas a nuestro plan de ayudas de estudio para ello primeramente es necesario que el candidato haga llegar la solicitud de admisión del programa sobre el que necesite pues ampliar ampliar información bien sea con el contenido completo con el temario bueno directamente para postularse lo que necesiten hacen llegar la solicitud de admisión también indicar que si el candidato duda entre distintos programas pues se puede hacer llegar la solicitud de admisión de uno de ellos se deja indicado en un apartado de dudas o si no no pasa nada porque posteriormente desde nuestro equipo de admisiones contactará el asesor académico para poder pues bueno tener un contacto vía telefónica y poder ir resolviendo todas aquellas dudas que tenga el candidato pues como les digo con docentes contenido costes etcétera todo lo que se necesite y poder dar también así una atención una atención personalizada al candidato ya que bueno como contamos cada programa con ningún coste diferente contamos con diferentes programas de becas dependiendo del país entonces pues bueno ahí sí para tener una información como les digo sobre todo personalizada también será el asesor académico quien guíe en el proceso de selección ya que nuestro comité de admisiones realmente es quien va a determinar de las candidaturas que se postulan en cada convocatoria cuáles finalmente pasan a ser admitidas cuáles las que tendrían que esperar al año que viene o también en caso de ser admitidos si se le da algún tipo de apoyo económico con algún porcentaje de beca entonces bueno ya en base al resultado definido por parte del comité se le comunica al candidato y si el resultado ha sido favorable también se le guía y se le da apoyo en el proceso de matriculación con pues bueno toda la documentación que necesitamos en la escuela para el expediente etcétera este sería un poco un breve brevísimo resumen de cómo poder acceder a cualquiera de nuestros programas ya que bueno este proceso es fundamental para poder acceder a la escuela para poder ser alumno en esta diapositiva tienen enlace a nuestras redes sociales pues un poco para aquellos asistentes al webinar que no nos conozcan mucho invitarles a conocer cualquiera de ellas por ejemplo en el canal de youtube pueden ver resconferences que realizamos seminarios otras conferencias en el área de compliance de continuidad de negocios resuos digitales proyectos etcétera ya que bueno en cualquiera de ellas contamos con contenido también en abierto otros webinars opiniones de antiguos alumnos etcétera pues por si quieren conocernos también un poquito más en profundidad y también pues bueno les invito por la parte académica ya que hay contenido académico bastante interesante que contamos con él en abierto y pues por si quieren aprovechar y así visualizarlo bueno agradecer a todos ustedes su asistencia al webinar antes de terminar si me gustaría pues bueno aquellas preguntas que se me hayan pasado por alto a lo largo del webinar o si bueno alguna que no hayan realizado por si quieren aprovechar y así hacemos una ronda final de preguntas para poder resolverlo vale veo que se pregunta acerca de la duración y la duración de los módulos etcétera la duración de los programas es de 12 meses bueno todos los programas que hemos visto en el webinar es de 12 meses sin indicar que la duración de cada módulo es variable por lo general cada módulo de estudio conlleva cuatro clases por lo tanto cada módulo dura un mes si teniendo en cuenta que cada clase dura una semana si el módulo de estudio conlleva alguna clase más eso quiere decir que el módulo será de duración superior vale indicar bueno también veo que otra de las preguntas es acerca de si las titulaciones son válidas fuera de España nosotros cuando el alumno reside fuera de España si damos opción a ir vamos damos opción cuando es fuera de España los títulos ya directamente el título va apostillado por el acuerdo de la Haya en el cual en este acuerdo lo conforman en total 120 países de todo el mundo por lo tanto va a ser válido en cualquiera de estos 120 países por ejemplo aquí en Europa fuera de España la titulación es totalmente válida y reconocida en absolutamente todos los países de Europa pasa lo mismo con Estados Unidos también válido y reconocido totalmente y en el caso de Latinoamérica para hacer un resumen porque he visto que algunos de ustedes me han preguntado por países en concreto es válido en absolutamente todos los países de Latinoamérica excepto en Cuba Cuba es el único país de Latinoamérica donde el título no es válido en el resto en todos tanto en Ecuador que pertenece a la Haya desde el año 2006 Panamá México Chile Colombia Perú absolutamente todos con respecto a los créditos que veo que también me preguntan todos nuestros vamos todos los programas que hemos visto en este webinar son conllevan 60 créditos son 60 FTS eso quiere decir que al ser 60 créditos europeos conllevan una validez de 1500 horas de hecho por ello se obtiene el grado de máster bueno nosotros en España lo llamamos máster pero depende del país sí que es cierto que tiene una nomenclatura diferente puede ser máster maestría masterado magíster dependiendo al final el grado es el mismo vale otra de las preguntas había sido acerca de si las clases son sincrónicas o asincrónicas no para invertir el tiempo dentro de las clases no hay horario no hay horario establecido es asincrónico totalmente si evidentemente el alumno tiene que ceñirse a la semana de duración ya que como las clases van de viernes a viernes tenemos que ceñirnos a esa semana para poder invertir esas 7-8 horas necesarias para sacarlo adelante pero el resto el alumno se organiza para poder ir invirtiendo el tiempo completamente libre de horarios vale otra de las preguntas que veo que también más repites con respecto al contenido bueno sí indicarles que para poder tener acceso a lo que es el temario completo de cualquiera de estos programas les recomiendo hacer llegar la solicitud de admisión ya no solamente por el contenido completo sino también para algunas dudas puntuales que puedan surgirles también bueno ampliar puntos con respecto al desarrollo de clases o contenido completo que como me preguntaban acerca de acerca de la duración de los módulos etcétera pues todo ello sí les recomiendo poder hacer llegar la solicitud de admisión para que así su asesor académico pueda resolverles pues todas estas dudas de manera ya completamente personalizada en base en base al programa bueno muchísimas gracias a todos los asistentes por su activa participación también mucho en esta última ronda final de preguntas y bueno agradecer también el tiempo dedicado muchísimas gracias a todos y bueno me despido de una muy buena tarde para aquellos que están por aquí y un muy buen día para aquellos que bueno todavía les queda mucho día por delante muchas gracias y buenos días un saludo para todos un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.